En France 24 es momento de revisar la economía y saludamos a Daniela Blandón que está en el estudio. Hola Francisco, ¿qué tal? Muy bien Dani, ¿qué te parece si comenzamos con México que este fin de semana acude a las urnas en elecciones presidenciales? Claro que sí, vamos a hacer un pequeño repaso por sus indicadores, sobre todo el de empleo. México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo, es la segunda de América Latina después de Brasil. Su economía relativamente estable y que se beneficia mucho de su vecino Estados Unidos, se estima que ya se recuperó de la pandemia en términos de empleo y de Producto Interno Bruto. Pero para saber cómo deja Andrés Manuel López Obrador a esta economía, consultamos con Janet Quirós, ella es analista del grupo financiero Monex. La economía sufrió una gran crisis a lo largo de esta administración, en la primera mitad de la administración, una fuerte caída ante las medidas que se implementaron para reducir el contagio del COVID en su momento y posteriormente en la segunda mitad, pues bueno, ante la reapertura de las actividades económicas y también pues ante, yo creo que eventos que no se tenían contemplados, básicamente pues asociados a la recuperación tan acelerada que vimos de la actividad económica en Estados Unidos, que pues al tratarse de nuestro principal socio comercial, pues de alguna manera también en una primera etapa benefició a la actividad económica de nuestro país y también posteriormente vimos pues un comportamiento muy positivo en cuanto a los indicadores asociados a la demanda agregada, particularmente en el consumo y la inversión. Dani, vamos a enfocarnos ahora entonces en el mercado laboral para entender. Claro que sí, datos oficiales muestran que la tasa de desempleo en este país descendió al 2,5% en el primer trimestre de 2024, niveles no solamente mínimos históricos sino también bajos comparados con otros países de la región. Si observamos las cifras en términos absolutos, se discriminan de la siguiente manera, lo vamos a observar en pantalla. De 130 millones de habitantes que tiene el país, un poco más de 60 millones pertenecen a la población económicamente activa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que están en edad y en condiciones de trabajar. De ese total, un 54,3% es informal. Otros 4 millones se consideran subocupados, o sea que tienen la necesidad y la voluntad de trabajar más horas para poder cubrir sus necesidades básicas. Y 1,5 millones, ese 2,5% están desempleados. ¿Quiere decir de alguna manera entonces que el verdadero flagelo está en la informalidad y también en la brecha laboral de género? ¿Te parece si comenzamos a analizar la informalidad? Claro que sí, esto es un flagelo que afecta a toda la región, no solamente a México y lo vamos a ver. La Organización Internacional del Trabajo estima que la informalidad laboral afecta a uno de cada dos trabajadores en América Latina en promedio. En 2022, los países con menor informalidad fueron Chile y Uruguay, mientras que el más informal es Bolivia. México está en la parte medio alta de la tabla. Concretamente reportó un 54% al primer trimestre de este año. Eso está muy relacionado con el trabajo no remunerado, como las labores del hogar o de cuidado. También el ingreso promedio de un empleo formal es cerca del doble que el de uno informal. Y eso nos da pie para hablar de la brecha de género. Desde luego, según la OIT, en varias economías, entre ellas México, la tasa de informalidad es mucho mayor en las mujeres comparada con la de los hombres. ¿Y esto qué hace? Pues que las madres sean obligadas a elegir la informalidad porque les brinda mayor flexibilidad para poder tener ingresos y a la vez ocuparse de las tareas de cuidado no remunerado, de las que ya veníamos hablando. En el sector informal, las mujeres también son más vulnerables en sus ingresos. Hagamos una comparación con algunos de los indicadores más relevantes, con datos del Observatorio de México, ¿cómo vamos? La tasa de participación de los hombres es del 75,9%, quiere decir que 7 de cada 10 de quienes están en edad y condiciones de trabajar tienen un empleo. Para las mujeres se reduce a 5. También hay casi 3 millones de personas que tienen interés de trabajar, pero están bajo un contexto en el que no pueden hacerlo. De ese total, menos de 500 mil son hombres y 2,3 millones son mujeres, o sea, 5 veces más la cifra que la de los hombres. Y finalmente un hombre gana 1,22 veces lo que gana una mujer. Es algo que venía reduciéndose, pero justo con el estallido de la pandemia, pues nuevamente se amplió esta brecha de género, en donde pues muchas tuvieron que ampliar a los hijos en casa, que estuvieron pues tomando clases en línea, que estuvieron tomando clases de manera virtual desde casa. Entonces, pues realmente fue un escenario en el que pues la gran mayoría de las personas que abandonaron su empleo por este tema, pues correspondió a las mujeres. Entonces, vimos cómo, como te digo, de hecho, el mayor número de personas que perdió empleo o que lo abandonó en aquella etapa, pues correspondió a mujeres. Esto ha venido poco a poco, pues cambiando, pero sí hemos visto una recuperación más lenta de las mujeres que abandonaron o perderon su empleo para pues volver a ingresar a la fuerza laboral del país. Bueno, muy informados entonces de lo que ocurre en la economía en México en este fin de semana tan importante. Claro que sí, y solamente tocamos el tema laboral. Tenemos muchos otros temas que vamos a tocar seguramente durante los especiales que vienen en los próximos días sobre México. Así es, gracias, Dani, por este reporte. Aquí nos vemos en una próxima oportunidad. Y ustedes sigan con nosotros en France 24, queda mucha más información por delante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!